Encuentro de prácticas docentes, workshop en filosofía y letras de la Uncuyo. El lunes 13 de agosto, de 8 a 20 horas, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uncuyo, se realizará un workshop de prácticas docentes. El objetivo de este es participar de un encuentro de cierre, organizado por la Cátedra de Práctica Profesional de la Carrera de Letras, junto con la Secretaría de Extensión, para compartir expectativas y experiencias de practicantes, observadores externos, tutores y todos aquellos involucrados directa e indirectamente durante el ciclo 2018 del tramo de la formación profesional del docente. El taller estará a cargo de las profesoras Ana Beatriz Fabre-Kenny y Daniela Salazar Ocaña del Departamento de Ciencias de la Educación de dicha Facultad de Filosofía y Letras de la Uncuyo. Las inscripciones se pueden realizar en línea en www.uncuyo.edu.ar Inscripción online. El arancel para estudiantes es de 100 pesos y para egresados y público en general de 200, pudiéndose abonar en la sección Contaduría de la planta baja de dicha facultad.